La comunidad de los corregimientos de Santa Bárbara y el Socorro accedieron a levantar el taponamiento de la vía Panamericana a la altura del kilómetro 10, luego de que el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Vandordóñez, se comunicara telefónicamente con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis François Klein López, y este se comprometiera a estar presente en el sector el próximo martes 2 de octubre. El doctor Pedro Vicente habló con el presidente de la ANI Nacional y que damos un acuerdo porque él viene aquí en este sitio donde estamos, en el kilómetro 10, él viene aquí para tomar y dar una solución con Unión del Sur, que es la ejecutora de esta obra, y llegar a un acuerdo para si se hace un deprimido o un puente elevado o una glorieta. Ellos, como ingenieros, nos darán una solución, pero nosotros no vamos a subir lo que nos querían mandar a la cova negra. Primero agradecer la presencia del doctor Pedro Vicente Vandordó, lo cual la comunidad lo exigía para poder llegar a unos acuerdos. Sabemos que este problema no está en manos de la administración, sin embargo, se ha mandado diferentes documentos a Bogotá, a las administraciones, para que nos resuelvan y nunca fuimos escuchados como campesinos. Sabemos que un documento enviado por un campesino también tiene que ser atendido. Quiero agradecerle a la comunidad, salió a hacer una protesta pacífica. Aquí agradecerle a mi coronel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana, que fue el nexo directo con el gobierno nacional para concretar una cita con el señor director de la ANI para el martes. Esperamos el día martes tener al señor director de la ANI y buscar la solución ya de tipo estructural, que los ingenieros nos digan qué se debe hacer, si es un deprimido, si es una glorieta, eso ya está en manos de ellos. Pero por lo pronto decir que se ha solucionado el problema, que ya vamos a tener el tránsito necesario y que seguimos adelante. Que el presidente de la ANI esté aquí el próximo martes, pues eso sería una ganancia pues para asegurar lo que estamos pidiendo nosotros, el paso, el retorno de nosotros del kilómetro 10, porque nos mandan a dar la vuelta por la COVID y eso no es justo, porque nos van a cobrar más caro el pasaje. Entonces esa es la lucha de nosotros. Lo único que nos queda es como presidentes de las juntas, que tenemos que velar por nuestras comunidades y defender nuestros derechos. Se espera que el presidente de la ANI visite el próximo martes 2 de octubre a Pasto, y luego de un encuentro en el que también estarán presentes el alcalde de Pasto, el gobernador de Nariño, concejales y diputados, se expongan cuáles podrían ser las alternativas de diseño de esta vía, que permita el acceso vial a las comunidades de Santa Barba y el Socorro por el mismo sector que actualmente existe. Este es un tema muy delicado que se tiene que realizar de manos del director de la ANI y de manos del director del consorcio y con la participación y dirección de la señora ministra.